¿Cómo les va? Bienvenidos. Siete y diez en el territorio de la República Argentina, otra mañana con mucha información, datos, actualidad, que iremos desandando poco a poco hasta las ocho de la mañana. Ese poco a poco incluye información vinculada a lo económico, información vinculada a lo gremial, información vinculada a lo político, porque hubo algunos movimientos muy interesantes de mencionar. También, por supuesto, lo vinculado a la vida cotidiana, cortes de energía previsto para el día de la fecha. También hay novedades en el plano policial, hechos de tránsito, ocurridos en las últimas horas en Bahía Blanca. Eh, también hay información relacionada con el covid diecinueve, unas muy interesantes para subrayar, que se vincula con los protocolos, y por supuesto, lo relacionado con el pago a jubilaciones y prestaciones sociales. Todo eso y mucho más, porque también está el deporte, está Mica en la calle, realmente, una mañana con muchos datos, en lo que incluye lo universitario también, porque ha llegado una muy buena noticia anoche a la Universidad Nacional del Sur, que también le vamos a a contar dentro de algunos minutos. Pero empecemos por la cuestión laboral gremial, ayer la asociación bancaria y las cámaras empresariales de la actividad acordaron en paritarias el pago de un adelanto salarial para enero y febrero en concepto de anticipo del convenio final, por lo que el salario mínimo será ahora de casi ciento treinta y siete mil pesos. El salario bancario será ahora de ciento treinta y tres mil más tres mil cuatrocientos por participación en las ganancias, en tanto durante la jornada, o durante la segunda quincena de marzo, se retomarán las negociaciones en el Ministerio de Trabajo para alcanzar un acuerdo definitivo. Ayer, Fernando García, de la bancaria Bahía Blanca, nos remarcaba que el la situación estaba muy complicada porque las cámaras empresariales no estaban dando ningún tipo de posibilidades a las propuestas realizadas por los gremios, con lo cual se había decidido realizar un plenario mañana para acordar alguna medida de fuerza incluso, pero no se llegaría a realizar producto de este acuerdo de adelanto de paritarias que acordaron, insisto, entre trabajadores bancarios y cámaras empresariales de la actividad. Sigo en el plano económico, ayer se confirmaba temprano que la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia había comenzado con el envío de fondos por un total de tres mil millones de pesos a los consejos escolares de los ciento distrito, ciento treinta y cinco distritos, digo, para las acciones preparatorias de las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo dos mil veinte. El punto estaba en saber cuánto venía para Bahía Blanca. Ayer finalmente se confirmó que a Bahía Blanca se destinó la suma de treinta y dos millones doscientos mil pesos que será para reparaciones eléctricas de cubiertas y canaletas de aberturas y reemplazo de vidrios por vidrios de seguridad, pintura, compra de artículos de iluminación y lámparas LED, recarga, y reposición de matafuegos, y limpieza de tanques y servicios de desinfección. También enviará una partida presupuestaria para artículos de limpieza, higiene, desinfección, provisión de agua envasada, reparaciones sanitarias, y de gas. Todo eso se podrá realizar con los treinta y dos millones dos cientos mil pesos que envió el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de la Dirección General de Cultura y Educación. Eso por un lado. Por el otro lado, también para subrayar, en provincia hay algunas variaciones en torno a los protocolos laborales, porque el gobierno bonaerense confirmó que a partir de ahora no será obligatorio presentar un PCR negativo para volver a trabajar, tanto en el entorno público como el privado, luego de haber tenido COVID o haber sido contacto estrecho. Algunos empresarios, algunas empresas, lo requerían. Con lo cual, ya no. La resolución determinó que los trabajadores que hayan sido casos confirmados de COVID o contacto estrecho, no deberán exhibir test con resultado negativo, ni ningún otro certificado similar para su reincorporación a los ámbitos de trabajo, tampoco sus empleadores podrán requerirlo a tales fines. Por supuesto, el punto está en que una vez que pase o se vuelva al trabajo, haya un cuidado de parte de la persona, este, que que no presente síntomas, sobre todo eso, ¿no? Pero sobre todo en el sentido de que vuelva dentro de los siete días, que no presente síntomas, y se cuide unos días más, de acuerdo a lo que determina la legislación vigente. Eso en lo que se relaciona con el COVID diecinueve. Otro dato para subrayar, y se relaciona con la Unión, la Unión, la Universidad Nacional del Sur, la Unión. Un nuevo ranking mundial de universidades, ¿sí? Coloca a esta casa de altos estudios en séptimo lugar en la Argentina, donde existen más de ciento cuarenta entidades universitarias, entre públicas y privadas, y en el cinco por ciento superior en el mundo. Otra vez, las buenas noticias que llegan de la Universidad Nacional del Sur, ahora nada menos que por su excelencia académica. Fíjese, ¿no? A nivel latinoamericano, la Universidad del Sur está en el puesto ciento cuatro, y en el dos mil treinta y cinco en el mundo, es decir, en el cinco por ciento superior de todas las universidades, en el cinco por ciento superior está la UNS, y en el ranking argentino en el séptimo lugar. Muy, muy buenas noticias que llegan en la jornada de hoy desde esa casa de altos estudios. Y hay otros puntos más, antes ya de presentar al equipo y compartamos juntos, hay un corte de energía que involucra a general Daniel Serri hasta las ocho y media en el cuadrante comprendido por las calles Lugones, Joaquín González, José Gutiérrez, Saavedra, y Granaderos. Esto habría comenzado a las siete, estaba previsto que comience a las siete, y se prolonga hasta las ocho treinta. Pero después, más tarde, hay otro corte de energía previsto para Serri. Entre las ocho treinta y las diez, en el cuadrante comprendido por las calles Francisco Bozano, José de Artigas, José Hernández, y avenida veinticinco de mayo. Insisto, ese corte de energía por obras de mejoras programadas se concretará entre las ocho treinta y las diez de la mañana de hoy. ¿Queda mucho por contar? Sí, un montón, pero lo vamos a hacer en equipo. En un ratito Mika Corti desde la calle, está Lucho Zimmerman en la operación técnica, Sofía Yastchuk en la operación técnica, no, sino en la producción, y aquí lo tenemos al señor Nico Fernández. Hola, Nicolás, ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Qué contamos esta mañana, amigo? Bueno, hay mucho en el deporte local, hay que decir que hoy se va a correr la fecha que se suspendió el día viernes del campeonato estival de Midget, en donde se va a confirmar los pilotos que van a llegar a la etapa definitoria de la temporada, es decir, al playoff, obviamente ya todos los pilotos que ganaron al menos una competencia, una fecha, ya están clasificados a esa instancia, pero bueno, queda esta última programación para también determinar cuántos pilotos son los que clasifican a esta instancia definitoria a partir de los puntos sumados en estas doce primeras fechas que se lleva de temporada de campeonato estival. También juega Bahía Basket, veinte, treinta, en el Dow Center, viene de perder el sábado, frente a a Pergamino, y va a enfrentar a Racing de Chivilcoy, en noventa y nueve a noventa y uno, en un partido que dominó en gran parte el equipo de Laura Kors, terminó perdiendo frente a Pergamino Basket el pasado sábado en el Dow Center, esta será la segunda localía consecutiva de Bahía Basket frente a Racing de Chivilcoy, de las cinco en total, que va a tener en este tramo de la fase regular de la liga argentina de básquetbol, así que tenemos Bahía Básquet, el Midget, obviamente también hay mucho fútbol, es un día con algunos partidos interesantes, por ejemplo, en el Mundial de Clubes va a estar debutando el representante sudamericano Palmeiras, bicampeón de la Copa Libertadores, va a enfrentar al Al-Ali, el multicampeón egipcio, 13 treinta por TNT Sports, esto es semifinales del Mundial de Clubes, si el verdad o el equipo brasileño logra la victoria va a estar jugando la gran final, aparentemente todavía se tiene que jugar la otra semifinal frente al Chelsea, que es el campeón de Europa, aunque todavía obviamente el equipo londinense no logró la clasificación, pero habitualmente, en realidad desde que se juega el Mundial de Clubes, siempre el equipo europeo llegó a la instancia definitoria, el equipo sudamericano no siempre, porque ha perdido en instancias anteriores, bueno, le ha pasado por ejemplo a River con aquel famoso equipo, si mal no recuerdo, Emiratos Árabes en el dos mil dieciocho después de ganarle Boca, pero no solo River, Atlético Nacional, algunos equipos brasileños, el propio Palmeiras en la edición pasada ha quedado afuera antes de la final y no pudo definir frente al Bayern Múnich, que en ese momento era el campeón de Europa y si llegó Tigres, el conjunto mexicano, bueno, en fin, está bueno el Mundial de Clubes y hoy juega el Palmeiras. Comienza la Copa Libertadores también, la fase preliminar, es decir, las llaves que van a determinar los últimos clasificados a fase de grupos, Boca, River, casi todos los equipos argentinos ya están clasificados a fase de grupos, el propio Talleres de Córdoba, que se va a disputar, como dijo ayer Emiliano Pinzón, en el mes de abril, todavía queda un tramo en el que, entre otros, Boca y River van a poner los mejores equipos posibles en el campeonato local, porque todavía falta un mes y monedas para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero hay que decir que City Torque, equipo de Montevideo, Uruguay, y Barcelona de Guayaquil, equipo ecuatoriano, van a jugar hoy 21 a 30 por Fox Sports, es decir, fase preliminar. Hay partidos de la Premier League, va a jugar el Inter de Lautaro Martínez, cuartos de final de la Copa Italia frente a la Roma, cinco de la tarde por ESPN, así que hay una oferta futbolera realmente importante. Ayer tuvimos el superclásico cordobés en el Mario Alberto Kempes, donde estuvimos hace una semana con Román y Gartúa para presenciar el partido de la selección argentina ante Colombia por eliminatorias, jugaron Talleres y Belgarano, 60.000 personas en el estadio cordobés, un clima fantástico para este clásico que hacía tres años que no se jugaba porque Belgarano está en la primera nacional y Talleres está en primera división, por eso es que los dos grandes de Córdoba hacía rato que no se cruzaban. Empataron uno a uno, Rodrigo Garro puso en ventaja Talleres en el inicio del partido, en la última jugada del encuentro, Révola igualó para el Pirata cordobés y en los penales ganó la T, Talleres por 4 a 3. Y lo más importante me parece para hoy, más allá del deporte local, de todo lo que mencioné, de Lautaro que me perdonen, pero lo más importante hoy es Juan Martín del Potro. Se juega la primera ronda del Abierto de Buenos Aires, ayer comenzó en realidad con una gran victoria argentina, de Federico Coria, el hermano del mago Guillermo Coria, le ganó a Pablo Cuevas, un muy buen tenista uruguayo, 6-1, 1-6 y 6-3, así que está en la segunda ronda. Hubo cruce argentino, en donde Francisco Cerúndolo le ganó a Facundo Bagnis por 7-5 y 6-2, y entre otros partidos que se jugaron ayer, ganó uno de los candidatos, el español Fernando Verdasco, ante el boliviano Delien, por 6-4, 3-6 y 6-1. Hoy juega Juan Martín del Potro, ya tiene horario confirmado, a las 21, obviamente horario central, último partido, para que lo vean absolutamente todos, Juan Martín del Potro va a enfrentar a Federico del Bonis, a las 21, en la cancha central, en el Kurt Guillermo Vilas, allí en el Buenos Aires Launtenis Club, se va a jugar este importantísimo partido, porque no sabemos si es el último. Según su última conferencia de prensa el sábado, cualquiera de estos partidos puede ser el último de su carrera, depende cómo se sienta físicamente, y aparentemente en la vida cotidiana, Juan Martín del Potro no se siente bien, le cuesta caminar, le cuesta dormir, imagínate jugar en alta competencia. Así que del Potro del Bonis, dos baluartes de aquel equipo argentino que en 2016 nos dio la única hasta el momento Copa Davis, van a jugar por esta primera ronda del abierto de Buenos Aires, también se van a presentar otros tres argentinos, Tomás Echeverry va a jugar con el español Jaume Munar a las 13.30, Sebastián Baez va a jugar con el danés Olga Ruhn, 14.50, y Juan Ignacio Londero, que viene de ser semifinalista en el Córdoba Open, va a enfrentar al español Pablo Andújar a las 18.30, pero el plato principal va a estar a las nueve de la noche con del Potro del Bonis. Efectivamente, gracias Nicolás. Por nada. Muy amable, 7.23 en el territorio de la República Argentina, ya vamos con Mica, pero a las 7 aproximadamente hubo un accidente, un incidente vial, ahí en calle Colón, y estuvo Carina, pasó por el lugar, y tiene este mensaje. Hola, buen día, les habla Carina, vengo por avenida Colón y Pacífico, y hay un accidente, está defensa civil, policía, un auto, y no sé si no ha intervenido una máquina que estaba preparando un terreno ahí, así que parece como que hubiera sido por la máquina el accidente. Gracias Carina, en un ratito vamos a ampliar. En el móvil está Mica Corti, hola Mica, buen día, ¿cómo te va? Hola, Ser, buen día, buen martes para vos y para todos, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, Ser, está un poco más lindo que ayer, yo te digo que hoy igual me puse una camperita, pero está más más agradable, igual ya te digo que el sol está fuerte, así que imagino que va a ser un día caluroso. Claro, ayer te acordás que arrancábamos con doce grados, aproximadamente. Claro. Exactamente, bueno, hoy tenemos un poquitito más, hoy tenemos diecisiete cinco, Mica Corti. Ah, con razón, Ser. Y ayer superó la expectativa que teníamos de máxima, en realidad, porque no iba a llegar a veintinueve, casi treinta grados ayer. Efectivamente, íbamos a andar en los veintiséis, veintisiete aproximadamente, pero picó en punto, tipo quince treinta, quince cuarenta, clavó esos casi treinta grados, Mica Corti. Y nuestro amigo, este, Claudio, en la obra, está esperando el pronóstico del tiempo, Mica, y vos también, así que lo repasamos, ¿te parece? Dale, hola, Claudito. Bueno, el pronóstico del tiempo prevé para hoy una máxima de treinta y uno a treinta y dos grados, Mica. Ajá. Y después va a tender a nublarse un poco en la tarde, ¿sí? Ajá. Pero no se prevé en precipitaciones para el día de la fecha, solamente con un poco de nubosidad, con cielo parcialmente nublado. El viento se va a mantener del noroeste, después se rotará al noreste, y no más para la jornada de la fecha, no más que eso. Para mañana. Se registra un poquito de viento, Fer, ahora. Claro. A esta hora, a Fer, no, pero hoy te diría que hay un poquito de viento. Hay un poquito, hay un poquito, sí, efectivamente. Mañana la temperatura va a aumentar un poquitito, a treinta y cuatro o treinta y seis, ¿sí? Mañana, treinta y cuatro o treinta y seis, también con cielo parcialmente nublado, y la novedad de mañana sería un poquito más de viento, sobre todo en la nochecita de mañana del norte, y el jueves, los tres coinciden en que llegarían algunas precipitaciones. Ah, bueno, ahora coinciden los tres. Sí, efectivamente, con lo cual, además, hay una intensificación del viento, mañana no, sí, mañana a la nochecita, y el jueves, durante prácticamente todo el día, pero sobre todo a la mañana. Eso sería el jueves. Y ya mirando el resto de la semana, fin de semana y comienzo de la otra, hay un progresivo aumento de la temperatura. Pero por ahora no se quedamos. En los treinta y uno o treinta y dos del día de la fecha, con cielo parcialmente nublado durante la jornada de hoy, Mica. Bueno, Ser, bien, bien, después se nubla entonces, pero por ahora yo te diría que el cielo está súper despejado, y bueno. Allá en el horizonte, en el horizonte, se ve una nubosidad. Ah, sí. Para allá, sí, exactamente. Para el oeste. Vos sos más alto que yo, entonces vos ves un poquito más. Pero es porque estoy en primer piso, si no olvidate, tampoco veo. También. Exactamente. Bueno, esa es la perspectiva. Yo creo que para Claudia y los muchachos de la construcción les va a venir muy bien el día de la fecha. Creo que van a poder avanzar efectivamente. Esperemos que sí, ojalá, ojalá. Exactamente. Pónganse protector, muchachos. Efectivamente. Mica Corti, ¿qué hay en la calle? ¿De qué hablamos hoy? Bueno, fin y estrovial, una discusión que terminó mal, y también desde lo judicial ya empezamos a compartir un poquito de lo que va a ser la agenda de febrero. En cuanto al siniestro vial, sucedió en Malvinas y la ruta treinta y tres, lo denominado sesquicentenario, un accidente entre un colectivo y una camioneta jeep, cuando el colectivo giró a la dárcena para ingresar a lo que es la estación de servicio Puma. Bueno, una camioneta jeep lo envistió en su parte trasera, la conductora tuvo que ser atendida por el personal de emergencia, si bien los daños materiales fueron importantes, pues directamente a la jeep se le borró la trompa, en tanto el conductor también del de lo que fue el el colectivo de la empresa elbaiense, bueno, también daños materiales, pero no más que eso, será afortunadamente, fue también la guardia de defensa civil y policía vial para dirigir el tránsito, imagínate, tras la obra de ese exicentenario que eso hace que el tránsito sea complicado, imagínate con un accidente en el lugar, así que bueno, estuvieron trabajando allí el personal de emergencia por un rato. Después te decía una discusión que terminó mal, sucedió en las últimas horas en lo que es el barrio Juan López, en donde dos personas, dos hombres, empezaron a discutir, se desconocen los motivos, aproximadamente habría sido en horas de la noche, en un domicilio de calle Chubut, al seiscientos, se pusieron a discutir, pero al parecer terminó mal, porque uno de ellos agarró una pistola y le disparó al otro. El herido fue identificado como Facundo Hercher, de treinta y de treinta años, recibió el disparo en lo que es la zona lumbar, y fue inmediatamente trasladado al hospital municipal, así se lo operó, y según las últimas confirmaciones desde el hospital, se encuentra estable, en lo que es la sala nueve del hospital municipal. Así que bueno, la policía ahora intenta reconstruir cuáles fueron las horas anteriores a lo que habría sucedido, esta discusión que empezó entre estos dos hombres, en el barrio Juan López, y que bueno, terminó directamente con uno de ellos herido de bala. Y como deseamos un poquito de lo que va a ser la agenda desde lo judicial, y ya arrancando con un caso que pegó muy fuerte en Bahía Blanca, recién arrancaba la pandemia, y nosotros teníamos que comentar un femicidio, ingeniero White, el femicidio de Susana Melo, bueno, ya la semana que viene vamos a arrancar directamente, y nos vamos a meter de lleno con este juicio, porque va a ser día catorce, quince, y dieciséis, es decir, lunes, martes y miércoles de la semana que viene, a partir de las nueve y media, en el Palacio de Tribunales, se va a realizar el juicio por el femicidio de Susana Melo, así que bueno, la familia pedía que la sociedad la apoye en este juicio, justamente denominaban el ni una menos, y también la familia se me comunicaba y me decía que nadie se se tiene que olvidar, y sobre todo, digamos, hablando de Susana Melo, pero también de que quien la mató es Raúl Costa. Así que, bueno, hacer, eh, ampliando un poquito de lo que va a ser la agenda desde judiciales, pero queríamos comentarlo, lunes, martes, y miércoles, la semana que viene, el juicio por el femicidio de Susana Melo. Bueno, eh, Mica, eh, nos escribe Eduardo, nos saluda, a vos particularmente, dice, hola. Hola, Edu. Acá estoy viendo el link que mandaste, Edu, ahora lo voy a al a leer. Eh, vamos las nubes, vamos las nubes, pero sin agua, gracias chicos, los sigo escuchando como todos los días, dice Claudio, nuestro amigo. Efectivamente. ¿En qué barrio? Para el. Eh, en el, en Campos de Alem, ¿te acordás? Campos de Alem. Ah. Ah. Así contábamos. Es. Sí. Eh. Bueno. Y, y Moni, que también está saludando, le mandamos un beso gigante. Mica, esperamos. El défono para Apsa. Sí. Eh, esperamos más novedades. Muchísimas gracias. Ah, hasta luego. Hasta luego, Mica Corti, desde la calle, a las siete treinta y dos en el territorio de la República Argentina. Hoy es el día de cobro de pensiones y jubilaciones. Eh, aquellas personas que perciben jubilaciones y pensiones cuyos saberes no superen los treinta y dos mil pesos con DNI terminado en uno, cobran por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes. El organismo previsional detalló que los beneficiarios de la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo con DNI terminado en uno, tendrán disponible el dinero que podrán retirar con su tarjeta de débito, y además los titulares de la UAH con igual terminación de DNI recibirán el pago del programa alimentar que será depositado en la misma cuenta de la prestación. José Arteaga es de la CNRT a propósito de controles que se realizan a nivel nacional y en las delegaciones, no solo en micros, ¿sí? Sino también en camiones y otros transportes. Esto resumía de la situación y de los controles que se están haciendo en rutas de la Argentina. La CNRT como organismo de control de transporte terrestre en este operativo verano veintidós, veinte veintidós viaja seguro, sigue continuando en febrero intensificando los controles fundamentalmente en el uso del barbijo, en el uso de cinturón de seguridad obligatorio en todas las unidades, disponiendo de cincuenta y cinco bases operativas conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y en lo que va de febrero vamos a intensificar los controles psicofísicos en el universo de los choferes de larga distancia en función de lo que significa el cansancio y el agotamiento en este verano veinte veintidós a lo largo de de toda la jornada. Son psicólogos y médicos que en doce terminales de alta concentración de usuarios y de pasajeros verifican el estado de cansancio, de agotamiento de cada uno de los choferes y le permiten la continuidad laboral o no en función de este diagnóstico profesional. En esto va a ser hincapié la CNRT a lo largo de febrero que se suma a los controles de alcoholemia, de estupefacientes, de presencia este y de ventilación de las unidades. Fundamentalmente hacemos hincapié en el uso del cinturón de seguridad y en el uso del barbijo obligatorio permanentemente a lo largo de todo el transcurso del viaje. Ahí estaba entonces José Arteaga de la CNRT a nivel nacional, pero ¿Qué pasa por en nuestra región? Está en línea Daniel Medina que es delegado de CNRT regional Bahía Blanca. Gracias por atendernos Daniel desde FM de la Bahía, te saludamos, buen día. Buen día Sergio, ¿Cómo estás? Bien, ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Ahí repasamos lo que está ocurriendo a nivel nacional por nuestra región, ¿Cómo se está trabajando en controles y cómo les está yendo, Daniel? Bueno, nosotros somos una de las regiones que tiene una de las unidades de control psicofísico, una de las UCT, que la recuperamos en el mes de enero, ya funcionando plenamente con una profesional en psicología y con una profesional médica, donde se realizan distintos controles, sabiendo que estamos en una etapa también de la temporada, donde este los choferes tienen una alta exigencia y es muy importante controlar su estado de salud, no solamente de concentración mental y el tiempo de descanso, sino también el aspecto físico, ¿No? Se realizan por parte de la psicóloga distintos controles para verificar también el el estado mental y el y el periodo de descanso. También realizamos controles de alcoholemia en la salida de la terminal de de Bahía Blanca y además el control de la profesional médica en cuanto a, por ejemplo, la presión, la la saturación de oxígeno, para que determinar que el el chofer que inicia recorrido desde Bahía Blanca hacia la región, hacia otras partes del país, lo inicie en óptimas condiciones. Y con qué con qué resultados, con qué se van encontrando, Daniel? No, hemos tenido quizás dos situaciones de desafectación por presión alta en las últimas jornadas y bueno, en ese caso se notifica la empresa que tiene que disponer de un reemplazo para ese chofer y el reemplazo obviamente que antes de subir a al micro también pasa por el control de la UCP para verificar que esa persona también esté en condiciones de de manejar, ¿No? Yo creo que es una medida que el funcionamiento de la UCP y el compromiso que hemos tenido de José Arteaga para su puesta en funcionamiento es una medida que no solamente beneficia al usuario de primera mano, que es quien va viajando, transportado en 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 el micro, sino que también es un beneficio para el propio trabajador, ¿No? Porque es la detección de algún problema médico que esa persona puede tener y la necesidad de que concurra a un establecimiento o tenga un seguimiento de su salud mucho más amplio que le permita tener una medicina preventiva. Entonces yo creo que es una de las mejores cosas que nos ha ocurrido al recuperar esta unidad de control psicofísico que debo decir también la hemos puesto en funciones de una forma mancomunada con con la dirección de la terminal de Bahía Blanca al nosotros contratar el personal y ellos disponernos también por parte del municipio y siempre yo destaco el trabajo que venimos haciendo en conjunto con el director Sebastián Márchez de que funcione la UCP en un lugar completamente apto en condiciones espaciosas cumpliendo los protocolos sanitarios dándole una buena garantía de trabajo al personal de la SNRT pero también a al chofer que concurre a a ese sitio. Daniel estaba observando que al principio de ese mes habían secuestrado camiones y micros por faltas vinculadas a los medidores de velocidad ¿De qué se trató? Bueno nos encontramos muchas veces con tacógrafos que es el elemento que mide la velocidad de los camiones de los micros con tacógrafos o desconectados o mal colocados los discos lo cual hace que uno no pueda constatar si ese ese micro o ese camión superó los límites de velocidad permitidos. Bueno ahí estamos haciendo especialmente también en camiones con cargas peligrosas controles exhaustivos estamos teniendo un porcentaje de de secuestro de de vehículos de los más altos en los últimos cuatro años hemos multiplicado mucho la presencia de nuestros inspectores tanto en terminal como en ruta aún en este tiempo de de pandemia donde también esto ha afectado también al personal de del organismo y de muchos organismos públicos y y también de actividades privadas en todo el país pero aún así en esas circunstancias se han multiplicado los controles y eso hace que al haber una mayor presencia detectemos este tipo de casos y busquemos que con ese mayor control que se realiza existe una conciencia de que los medidores de velocidad de los de los micros de los de los camiones tienen que estar conectados para poder hacer un mejor control sobre el el desempeño en el transporte. Dentro de de la jurisdicción o de las atribuciones de la CNRT está el control del pase sanitario Daniel? No, en a nivel nacional no no hay disposiciones vinculadas a pase sanitario. Ok. Sí hay disposiciones del mismo en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, está, está. Exactamente. Es decir que si se busca, se encuentran algunas eh algunas infracciones, Daniel? Sí, bueno, la que más estamos constatando eh constatando es este tipo de de casos, también lo que es por ejemplo a eh la necesidad de que los tanto los colectivos como los camiones tengan la RTO al día, el controlar la libreta de descanso de los choferes, bueno, todo lo que hace a viajar seguros es 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 motivo de control por parte de la CNRT y después la combinación con el trabajo con otros organismos, ¿No? Eh tanto el el trabajo mancomunado con la agencia de seguridad vial que controla lo que son más bien las faltas de tipo viales y después el trabajo de respaldo que realizamos con con gendarmería en cuanto al apoyo de de los fiscalizadores nuestros en ruta a la hora de este trabajar también con Segaza, por ejemplo, que hemos hecho controles muy importantes en lo que es el fitosanitario de la ruta tres en 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 el transporte de sustancias alimentarias, en ASA controlando eh su área de competencia y nosotros verificando de de que los camiones o los distintos móviles tengan la RTO al día, que los choferes tengan su su libreta de trabajo, su linti, este son distintos aspectos que también es muy importante la labor conjunta, ¿No? ¿Qué proyectan para el año, Daniel? Bueno, seguir profundizando los controles, realmente nosotros eh comparado con con los dos años anteriores ha habido una una mayor cantidad de operatividad en nuestro organismo, hemos tenido un apoyo muy fuerte para que sí, para que sea así sea, se ha trabajado en tener los alcoholímetros calibrados para para estar trabajando plenamente en esta temporada de verano también eh vamos estamos empezando a hacer controles de alcohol en ruta, cosa que antes no se había eh realizado anteriormente, ahora tenemos los equipos necesarios para hacer controles simultáneos en distintos lugares, y me parece bueno también viendo el 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 normal transitar eh de del año y como las distintas épocas del año varían en el transporte. Quizás en esta etapa estamos más vinculados al transporte turístico o al transporte pasajero porque estamos en plena etapa de de vacaciones. Quizás en unas semanas más ya el movimiento de cosecha va a tener otra otras características y también se va a controlar ese ese tipo de transporte o vamos a tener la presencia de camiones internacionales quizás por eh la situación de la cebolla. Eh el el transporte en diferentes etapas del año tiene sus variaciones estacionales y uno tiene que estar adaptando los operativos a esas a esas situaciones. Daniel nos pregunta Diego ¿Qué pasa cuando se constata esta infracción? Eh a quién hay que pagarle o dónde se transmita la infracción? No, bueno, eh lo que procede a hacer la CNRT es el secuestro de la unidad en este caso. Y lo que es el el proceso de la infracción propiamente dicha eh hoy todos los sistemas de de control se realizan por trámite a distancia directamente con el Estado Nacional. Eh en eso ha habido una inversión en tecnología muy grande. Nosotros hemos logrado de que hoy por hoy todos los inspectores de la CNRT tengan lo que se llama una PDA que es el dispositivo de control y de labrado de actas. La CNRT está reconocida como uno de los organismos más transparentes del Estado Nacional por por mediciones de de control de calidad institucional. Porque lo que se ha adaptado en estos últimos años es que todo lo que es labrado de actas e infracciones se haga todo digitalmente y online y tanto el el usuario que lo puede seguir cargando su número de de dominio puede seguir la constatación de las actas de los últimos años como también el organismo a la hora de controlar la labor de sus inspectores, ¿No? Este el el labrado de actas online es una una herramienta muy importante no solamente para ajustar los operativos por parte de la CNRT sino para que el usuario sepa en qué condiciones se labró el acta y pueda eventualmente optar por una instancia contencioso administrativa si en algo no está de acuerdo pero el acta se se obtiene de inmediato porque queda cargada en la página web y el proceso de liberación está completamente centralizado en el organismo nacional las delegaciones no intervienen en en el proceso de liberación y trámite de las infracciones. Ok. Gracias por atendernos Daniel, muy amable como siempre. No, gracias, sí, Sergio, creo que es la primera nota del año. Sí. Así que. Te deseo un un muy buen año, te mando un un gran abrazo. Gracias, hasta la próxima, Daniel, hasta la próxima. Cuídate mucho. Gracias. Daniel Medina, entonces, abogado y delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en nuestra región. Siete cuarenta y cuatro en el territorio de la República Argentina. Bueno, cambiamos de tema y vamos ahora al tema policial porque hay una oyente que Inés a su marido es taxista y le robaron y ahora están tratando de hallar la documentación sustraída. Escuchemos a Inés, por favor, Pucho. Hola, buen día. Disculpe que los moleste tan temprano. Mi esposo es remisero y lo asaltaron cuatro y media, cinco de la mañana por lo llevaron para el lado de Grumbain a nombre y si alguien llega a encontrar documentación o algo a nombre de Medina, se lo voy a agradecer, que es remisero de universitario y disculpen las molestias, ¿sí? Y bueno, mi nombre es Inés. Y cualquier cosita, ahora te paso mi número de documento por cualquier, de celular, perdón, por cualquier cosita y agradeceré, por supuesto. Gracias, Inés. Y el teléfono es dos nueve uno cuatrocientos noventa y uno trescientos cuarenta. Si alguien encontró documentación de este chofer de remis universitario de pedido Medina, comunicarse al dos nueve uno cuatrocientos noventa y uno trescientos cuarenta, le robaron esta madrugada, y bueno, lamentablemente le han sacado la documentación. Por favor, devuelvan, por favor, devuelvan. Buen día de la Bahía, saluda atentamente la escuelita de fútbol, femenino Rubén Coco Torres, también se jugó el clásico cordobés, femenino, belgrano, versus talleres, ganó el pirata, tres a cero, dice el amigo. Claro, se jugó en la previa, digamos, del partido principal que fue el masculino. Exactamente. Bueno, ¿qué más, Nicolás? Bueno, en esta semana, en dos días, arranca el campeonato de primera división, la Copa de la Liga Profesional, con cuatro partidos, así que estamos expectantes porque arranca el fútbol en serio, se terminan los amistosos, y arranca el fútbol por los puntos. Va a haber tres partidos correspondientes a la zona uno, que es la zona de River, y un partido de la zona dos, que es la zona de Boca, que va a jugar, va a ser el último en jugar el domingo a la noche con Colón en la bombonera. Así que, por la zona uno, recordemos que esto es Copa de la Liga, no la liga que ganó River el semestre pasado, sino la que ganó Colón, en donde es un torneo más corto, con menos partidos, la misma cantidad de equipos, pero en este caso dos zonas de catorce equipos, ahí completamos los veintiocho, veintiocho equipos, ahí en primera, y después cuando termine esta primera fase de todos contra todos, con una fecha intersonal en donde se van a jugar los clásicos, los cuatro primeros de cada grupo van a jugar, se van a cruzar entre sí, y van a jugar cuartos de final, semifinal, y la final para determinar el campeón. Bueno, por la zona uno, jueves, diecinueve quince, dos partidos, patronato argentinos, y Sarmiento de Junín, equipo que tiene a Lisandro López, Licha López, el ídolo de Racing, va a enfrentar a Atlético Tucumán, mientras que a las veintiuna treinta, New Wells va a enfrentar al último subcampeón, defensa y justicia. Por esa zona, viernes veintiuna treinta, Banfield San Lorenzo, sábado diecinueve quince, Unión River, y domingo a las diecisiete, Racing Gimnasia, y diecinueve quince, Platense Talleres. Por la zona dos, el grupo de Boca, y también de Independiente, el jueves solamente un partido, como decía anteriormente, veintiuna treinta, Central Córdoba de Santiago del Estero, ante Barraca Central, el viernes tres partidos, a las diecisiete, Arsenal Rosario Central, y diecinueve quince, Vélez Aldo Sibi, y Godoy Cruz ante Tigre, dos partidos el sábado de este grupo, a las diecisiete, Huracán Lanús, y veintiuna treinta, estudiantes Independiente, y como te decía, el domingo veintiuna treinta, en la bombonera Boca, Sierra, ante, entre comillas, el último campeón, el último campeón del fútbol argentino es River, el último campeón de la Copa Argentina es Boca, el último campeón de la Supercopa Argentina es River, que le ganó a Colón, pero el último campeón de la Copa de la Liga es Colón, así que Boca, último campeón de la Copa Argentina, va a enfrentar a Colón de Santa Fe, último campeón de la Copa de la Liga, con este formato, el último campeón es el Sabalero, por lo que explicaba anteriormente, que no es el campeonato tradicional de primera división, que va a comenzar inmediatamente después que termine este certamen, así que jueves, cuatro partidos, tres de la zona uno, uno de la zona dos, comienza el campeonato de primera, en este caso en formato de Copa de Liga. Nicolás, vos decías River, Boca, bueno, más o menos de siempre, y el tercero se lo preguntaste a... A Pinzón, Pinzón me dijo Vélez. ¿Y vos qué pensás? También dijo estudiantes, voy me parece por ese lado, independiente realmente está complicado porque se ha desarmado, se sigue desarmando, no va a tener un mal once, independiente, un mal equipo titular, pero se te lesiona uno y ya a Eduardo Domínguez se le van a complicar los planes. Coincido con Pinzón en el tema de Racing, hay que ver cómo está Cardona, cómo se porta Cardona, porque el equipo de Racing, el plantel no es malo, y además hay que considerar que no va a jugar Copa Libertadores, sino Copa Sudamericana, así que puede apuntar también todos los cañones a este campeonato que es corto y que tranquilamente por condiciones de su plantel lo puede ganar. San Lorenzo está en etapa de renovación, la verdad que no sé si hay un tercer equipo recontra candidato, para mí, Vélez, no coincido con Pinzón en esa, para mí se desarmó mucho, se le fue Centurión, se le fue Mancuello, se le fue Lucero, se le fue Tarragona, se le fue Tiago Almada, que era la gran figura del equipo, así que a ver, déjame pensar, a mí me gusta mucho cómo juega Defensa y Justicia, que además se fue el último subcampeón, y Lanús siempre está, digo esos dos, sí, Lanús siempre tiene un plantel competitivo, siempre es un equipo regular, volvió Almirón, que fue el técnico más ganador de su historia, o es el técnico más ganador de su historia, yo voy por ese lado, por estudiantes, por Lanús, y por Defensa y Justicia, el tema es que apostar por Defensa y Justicia para que salga campeón en medio, bueno, ganó la Copa Sudamericana el año pasado, pero es bastante arriesgado, pero es el que mejor juega, digamos, así que bueno, en esos equipos podría estar. Talleres, ayer lo vi, se desarmó bastante también, Talleres de Córdoba, en comparación a la gran campaña que hizo el año pasado, llegando también a final de de Copa Argentina, así que coincido con Pinzón en que no hay un tercer equipo que vos decís, este candidato, este le pelea el título a Boca y a River, es cierto que, al ser un formato diferente al de la Copa de la Liga, en donde hay muchos partidos, acá son menos partidos, y vos metés una muy buena racha, que puede meterla cualquier equipo chico, no solo los equipos grandes que a la larga siempre terminan ganando, las temporadas largas, pero al ser un torneo corto, como Colón, el año pasado, vos metés una muy buena racha de triunfos, y seguramente vas a estar peleando. Lo hizo también Banfield en la Copa Diego Armando Maradona, que llegó a la final con Boca, pero bueno, yo dejaría ahí la posibilidad de Racing, si Racing se despierta, que tiene buen plantel, si Cardona, reitero, se porta bien, me parece que, y Gago responde, porque está como aprendiendo, Gago, le pasa lo mismo que a Bataglia, son sus primeros partidos, dirigiendo en primera división, podría ser Racing también, el tercero, pero no es, no hay ningún equipo que se destaque, y que te haga pensar, este equipo le va a pelear a Boca y a River. El tema es después, en abril va a empezar la Copa Libertadores, y ahí Boca y River posiblemente pongan suplentes en la Copa de la Liga, y ahí algún equipo tapado puede aparecer, pero bueno, el que mejor juega sacando a Boca y River, me parece hoy, es Defensa y Justicia. Ok, perfectamente, Defensa y Justicia, el tercero que podría ser. Está en línea Horacio Salaberry, que es el presidente de CARVAP, entidad agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, productor agropecuario de la zona de Suipacha, desde Bahía Blanca, lo saludamos, Horacio, ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto saludarlo, ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muchísimas gracias, la verdad que estamos bien. Bueno, Horacio, situación, estábamos observando de la carne, del trigo, del maíz, de la leche, los cortes cuidados, ahora que ha lanzado el gobierno, ¿Cómo ven ustedes la situación actual del sector? La situación actual del sector tiene dos cuestiones, una de las cuestiones que ha hecho las medidas del gobierno, y la otra cuestión es lo que viene de la situación climática, ¿No? Que seguramente va a dejar secuelas en muchos productores de agrícolas de maíz y soja, ha habido ya pérdidas que son irrecuperables, ¿No? Las pérdidas del maíz de primera en muchos lados de la provincia de Buenos Aires, básicamente, ha sido muy fuerte, inclusive, muchos se hubieran obligado a a picarlo directamente, ¿No? Ya no poder, para no poder cosecharlo. Y la soja también va a tener una caída en sentido, y lamentablemente, esto proyecta una caída, según algunas bolsas de cereales, de unos cuatro mil millones de dólares, ¿No? Estamos hablando de una pérdida no solo para productores muy importante, sino una pérdida de divisa para el país, complicado en en una situación como la de Argentina, con una escasez de dólares de divisa, este fuerte. Y por otro lado, básicamente, la ganadería de leche, ganadería de carne, que este tema de la de la de los golpes de calor, y eso tiene un reflejo más adelante, no se produce ahora, pero más adelante puede haber una pérdida básicamente de producción, respecto al pérdida de de celo de las vacas y falta de premios, o sea, eso es una situación delicada. Y por otro lado, el tema de la ganadería, claramente, y unas medidas sobre la agricultura del gobierno, que no reflejan, digamos que no, no despejan ningún tipo de duda hacia adelante, y al contrario, han complejizado más la situación. Entonces, me parece que vemos un escenario del dos mil veintidós bastante, bastante difícil desde el punto de vista de lo que es la producción agropecuaria. Eh, dígame, Horacio, y con Domínguez, ¿Cómo está la situación? ¿Han podido charlar con Feletti en algún momento? Mire, nosotros con Domínguez hemos tenido en el último, mi mes, te diría básicamente, el año pasado, una, este, intenso diálogo, ¿No? Lamentablemente este diálogo, eh, no, no, no fue, digamos, un diálogo que nos llevó a, de alguna manera, normalizar mejor las cosas como nosotros lo hubiésemos querido. En realidad, eh, eh, Domínguez conoce el sector, es un hombre de diálogo, pero mientras él conversaba sobre determinadas cuestiones, básicamente, la situación que se había producido con el decreto del presidente, que afectó muchísimo todo lo que fue la cadena cárnica, este, sacó un par de medidas y de, de resoluciones bastante complicadas para el sector, ¿No? Así que hoy el diálogo diría que con Domínguez está un poquito más tenso, de alguna manera, y creo que, eh, la, la idea de la conversación va a pasar por temas muy puntuales, y no por temas muy, muy generales, ¿No? Porque, por ejemplo, la última, la última, convocatoria que hubo sobre el plan ganadero no se asistió, porque entendemos que, si hay limitaciones en todo lo que es el comercio exterior, que es la comercialización también de la hacienda, en eso, este, no están dan las condiciones para un plan ganadero. No, con Feletti no hemos tenido ningún acercamiento, eh, claramente, las consideraciones que hace Feletti son consideraciones que básicamente pertenece casi al pasado, ¿No? Eh, yo creo que hay, hay sectores dentro del del gobierno, básicamente, Feletti es uno que, eh, siempre, este, trata de, de chocar con la mañana piedra. Argentina tuvo un proceso entre el dos mil, este, dos mil siete y dos mil doce, básicamente, de complicaciones al sector cárnico con la prohibición de exportación de cambio, y eso generó una pérdida de once millones de cabezas, ¿No es cierto? Diecisiete mil puestos de trabajo se perdieron, y cerraron ciento treinta frigoríficos. O sea, que volver a repetir acciones como la que dice Feletti, van a tener el mismo resultado que tuvieron en ese momento, porque nada ha cambiado en ese sentido. Entonces, me parece que Feletti está en un punto, eh, equivocado del punto, además, vuelvo, vuelvo a insistir, un punto donde vuelve con ideas que no, no, no vieron este resultado, ¿No? Y este, este, el programa Cortes de Cuidados, ¿Trae algún beneficio para el sector de la producción? Y eso básicamente son acuerdos que hacen la industria frigorífica generalmente, eh, con el, con el, con el, con el, con el gobierno. En realidad, no, este, es una situación básicamente para el productor, casi es una situación neutra. El tema es que hacen acuerdos, de alguna manera, de este tipo de precios, en base a que por ahí, la industria, este, frigorífica puede facilitarle mayor exportación, básicamente, al sector actual, a Asia, ¿No? A la, con lo que es la venta de la carne que no se consume en Argentina, de la, de la, de la vaca de mayor edad, la vaca que ha perdido capacidad reproductiva, y eso le permite, de alguna manera, subsidiar algún tipo de cortes internos. Pero, la solución no pasa por ahí, porque en realidad, mire, lo que vivimos en el interior, en todos los pueblos interiores, ese tipo de cuestiones nunca llegan, en realidad, este, hay, nosotros hemos creado que hay más de setenta distritos rurales en la provincia de Buenos Aires que nunca tuvieron acceso, ni a precios cuidados, ni tuvieron acceso a, este, la barata, que se llamaba, cuando se utilizaba este tipo de acciones, ¿No? Entonces, es muy relativa la, 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 digamos, el beneficio que puede tener acá, lo que hay que incentivar es la producción, nosotros deberíamos tener una mayor producción, hemos perdido once millones de cabezas, yo le voy a dar un dato muy claro, Brasil, en la década de setenta, tenía la misma cantidad de animales que nosotros, y de hecho, era importador, de, 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 por lo menos, de toda la genética argentina, básicamente, entre lo que era Tango. Hoy Brasil tiene ciento ochenta y cinco millones de animales, y nosotros tenemos cincuenta y tres y medio, cincuenta y tres millones y medio de animales. Entonces, el crecimiento de Brasil ha sido que apostó a la producción, y eso es lo que Argentina hay que hacer. Sacando los, los, los desincentivos que a la producción, la idea es mayor cantidad de carne, mayor precisión en la, en la premies, y mayor generación de cantidad de carmenos. Y creo que la solución es esa, ¿No? La solución pasa básicamente por compensar mercado interno y externo, pero con un aumento en la producción. La última, Horacio, a mitad, un poquitito después de mitad del mes pasado, Carván mencionaba que tenían movilizadas a sus bases. ¿Cómo está hoy la situación? Está en forma similar, tenemos una reunión también de dirigentes, no son, no son reuniones de productor, en realidad todos los dirigentes somos productores, pero? Sí. 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 Pero, pero, en la reunión de presidentes, y viviendo de comisiones rurales, ¿Qué estamos realizando? Ahora, vamos a organizar en Coronel Suárez, todo para la zona de Bahía Blanca, digamos, la zona siete, que es la zona, este, digamos, que carval de Liguita, como, digamos, distintas zonas en la provincia de Buenos Aires, todas las zonas suroeste, la zona siete, y la zona de la Pampa, nos vamos a rendir el día quince en Coronel Suárez, a evaluar también la, este, la situación, ir viendo qué perspectivas para el 22 y qué tipo de acciones guerrillares serían necesarias hacer y qué tipo de diálogo vamos a tener con el gobierno el diálogo siempre es rescatable, lo que pasa es cuando uno tiene un diálogo, entiende que tiene que haber un interlocutor que entienda o tenga ganas de mirar hacia adelante y buscar una solución en forma conjunta con ideas que sean ya basadas, con ideas de otra característica, Argentina está en un gran pozo y de los pozos se sale para arriba entonces para salir para arriba hay que trabajar de otra manera y hay que apostar a la inversión y la aceleración de empleo creo que el sector pecuario es uno de los sectores que tiene una eficacia en ese sentido y que hay que aprovecharlo, usted imagínese que Argentina hubo tres sectores solamente que fueron superaritarios en la exportación, uno fue la minería con 2.300 millones, otro la venta de alguna manera de la inteligencia, la exportación inteligencia que se llama la economía inteligente de aquellos que son especialistas de 800 millones y la verdad el sector agroindustrial y agropecuario tuvo un superado de 42.000 millones de ingresos de visa al país entonces creo que es un sector dinámico que puede ayudar a salir de donde estamos con medidas claras y con una visión de un argentinano trabajando con los padres en el mundo gracias por atendernos como siempre, muy amable al contrario, muy amable a ustedes por llamarnos que se ve bien, hasta la próxima la palabra de Horacio Salabarri que es el presidente de CARVAP CARVAP es Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa a propósito de la situación que está atravesando el sector agropecuario sobre todo carnes y cereales y una situación planteada desde lo climático muy complicada y que está trayendo inconvenientes severos severos para el sector y que van a ser más severos a partir del transcurso del año 8 y 1 en todo el país nos vamos antes Carina nos contaba de este hecho de tránsito ampliamos en Colón y Pacífico un hecho de tránsito entre dos vehículos no se precisó el motivo pero colisionaron un gol guiado por Natalia Balmaceda y un Fiat dominio AE 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 281 NZ conducido por Leandro Dinardo la mujer que conducía el gol fue trasladada a un hospital consciente pero con un fuerte dolor cervical por una ambulancia del servicio siempre además en el lugar estuvieron interviniendo el comando de patrulla y defensa civil insisto esto fue 7 y 2 Natalia nos avisaba y bueno aquí estamos con la ampliación de la data gracias a Nicolás gracias a vos Sergio hasta mañana que la pases bien gracias a vos gracias a Sofía gracias a Lucho gracias a Mica como siempre espléndidos ya viene mejor que antes nosotros volvemos mañana a partir de las 7 que estén bien muchas gracias Quedate en FM de la Bahía ya llega mejor que antes con Sergio Donati Pippi Romay Sergio Segui Nicolás Hernández Micaela Corti y gran equipo Quedate en FM de la Bahía ya llega mejor que antes con Sergio Donati Pippi Romay Sergio Segui Nicolás Hernández Micaela Corti y gran equipo